Hola, soy Freddy Rodríguez, gerente de CorpoTaxis, y hoy vamos a hablar de finanzas para taxistas. En primer lugar, vamos a analizar un flujo de caja de una manera muy sencilla para poder contrastar cuáles son nuestros ingresos y nuestros costos o los gastos que tenemos que asumir en la gestión operativa de nuestro taxi. Durante la vida útil de nuestro vehículo, los ingresos van a estar más o menos constantes. Sin embargo, los gastos administrativos o los gastos operativos del vehículo van a incrementarse con el tiempo debido al uso y al desgaste de la máquina. Durante más o menos unos 10 años, lo que corresponde a 800 mil a un millón de kilómetros, que es la vida útil promedio de uno de los vehículos en servicio público, vamos a tener que administrar nuestros ingresos y nuestros gastos. Entonces, vamos a analizar en primera instancia nuestros ingresos. Dependiendo el perfil que tengamos, ejemplo, si somos propietarios o somos propietarios y conductores al mismo tiempo, pues vamos a tener que cuantificar de manera diferente cuáles son nuestros ingresos. Para quien es propietario, el ingreso corresponde al valor de los producidos o ese acuerdo económico que se tiene con el conductor por un costo de arrendamiento del vehículo, por los días que se trabajan, haciendo una diferencia entre lo que es los días de lunes a sábado y los dominicales y festivos, donde hay tarifas diferentes. Si se trata de un conductor propietario, todo el ingreso que se genera, es decir, el de conductor y de propietario, pues va a ir a la productividad del vehículo y al ingreso bruto del mismo. Por otro lado, vamos a empezar a analizar los gastos a los que tenemos que hacer frente para la operatividad de nuestro vehículo. En primera instancia, vamos a buscar cuáles son los gastos administrativos. En estos gastos administrativos encontramos el pago del rodamiento y el pago de la aplicación. Normalmente, el pago de rodamiento está asociado a un pago que efectúa el propietario y es por labores administrativas y de acompañamiento que se generan con la empresa vinculadora del vehículo. Por otro lado, el pago de la aplicación corresponde normalmente al conductor y es una herramienta que no solamente proporciona la facilidad para generar más ingresos, generando más flujo de servicios, sino que también abre las puertas a las llamadas zonas taxis libres donde por idoneidad se prestará el servicio con cierto tipo de vehículos. Otros gastos que tenemos que tener en cuenta son los gastos de seguridad social. En este rúmulo, el directo responsable es el conductor, quien de manera independiente deberá pagar para poder vincularse tanto al sistema general de pensiones, aportes en salud y riesgos profesionales. En el caso de los gastos de seguridad social, es importante entender que muchas veces encontramos ofertas donde muchos de nuestros compañeros se vinculan solamente por el día en el que hacen la representación de las tarjetas de control. Y esto no resulta ser tan buen negocio porque se está pagando demasiado por un día de cobertura. Si pagamos el mes, que es lo que corresponde y lo que deberíamos hacer todos, ese rúmulo de 300 mil pesos nos va a permitir no solamente acceder al sistema general de pensiones con nuestros aportes, a tener cobertura en salud, sino a poder darle cobertura tanto a nuestro cónyuge como a nuestros hijos. Otro de los rubros a tener en cuenta son los gastos en mantenimiento. Es un gasto totalmente operativo y corresponde a los mantenimientos tanto preventivos como correctivos que tenemos que hacer para nuestro vehículo. Los mantenimientos preventivos hacen referencia a todo lo que corresponde a lubricación y mantenimiento de la operatividad del carro. Los gastos correctivos es todo lo que tenemos que hacer para cambiar piezas que ya sea por desgaste o por daño, pues generan un impacto en nuestras finanzas. En primer lugar, los gastos de mantenimiento preventivo, como la lubricación, el costo de filtros y demás rubros correspondientes, pues los podemos cuantificar fácilmente, podemos conocer de antemano su costo. Sin embargo, los gastos o mantenimientos correctivos pueden ser inesperados, para lo cual lo más aconsejable es tener una provisión. Entonces, ahí podemos saber de algunos que se van a presentar en el futuro de manera certera y otros que seguramente van a corresponder a imprevistos. Por ejemplo, si sabemos que en uno o dos años vamos a tener que hacer un cambio de baterías o llanta, kit de embrague, elementos de desgaste que eventualmente sabemos que vamos a tener que cambiar, podemos generar una provisión evaluando los costos promedio de cada uno de estos ítems y guardando un pequeño porcentaje de nuestro producido diario para que en el momento en que tengamos que asumir ese costo, pues tengamos un ahorro suficientemente logrado para poder generar un impacto menor en nuestra economía del día a día. Por otro lado, tenemos imprevistos. Imprevistos es todo aquello que no tenemos certeza de que pueda llegar a pasar. Un daño ocasionado de pronto por un hueco o un accidente o cualquiera de esos eventos que significativamente pueden generar un impacto en nuestras finanzas y que no hemos tenido en cuenta. Para eso también se generan provisiones y tenemos simplemente que guardar o destinar otra parte de nuestros ingresos, esperando obviamente siempre tener un ahorro suficiente para poder cubrir o bien sea con la totalidad o con una parte importante de lo que nos puede llegar a demandar uno de estos imprevistos. Quizás uno de los costos más importantes o el más notorio dentro de nuestra operación es el costo del combustible. El costo del combustible depende de la autonomía que tenga nuestro vehículo, entonces dependiendo el tipo de inyección, dependiendo la capacidad del motor, dependiendo el peso y la potencia que tenga nuestro carro, vamos a tener un consumo diferenciado entre carros pequeños o carros más grandes o carros con una mejor tecnología que otros. Eso indica que para cada kilómetro recorrido vamos a tener un costo aproximado o como lo solemos medir en este gremio, vamos a tener una cantidad de kilómetros recorridos por cada galón de combustible gastado. Normalmente estamos en un mercado en el que tenemos consumos que van entre los 37 o 38 kilómetros por galón hasta los carros que son de pronto más eficientes donde vamos a tener un consumo de combustible alrededor de 55 kilómetros por galón aquí en Bogotá, lo que se conoce como un terreno mixto. Aquí tenemos obviamente diferentes topografías y pues obviamente contamos con congestión y con un tráfico un poco denso que lo que hace es bajar nuestro nivel de autonomía. Es importante considerar que existen alternativas o combustibles alternativos como el gas. En el caso de la conversión a gas hay que tener en cuenta que la conversión a gas exige también unos mantenimientos adicionales para el sistema de inyección de gas y que funciona de una mejor manera si se hace de manera conmutada con la gasolina. El conocimiento de este sistema o el buen uso que se le pueda dar determina si es realmente un ahorro lo que se tiene al final del ejercicio o si finalmente se está transfiriendo lo que se ahorra durante el ejercicio operativo con lo que se va a generar como gastos adicionales o correctivos de manera posterior. Por último tenemos los gastos fijos. Los gastos fijos son todos esos gastos en los que incurrimos, operemos o no operemos el vehículo. Entonces cuando hacemos una inversión anual en el tema de seguros, por ejemplo el seguro contractual e intracontractual, donde hacemos una inversión en el seguro obligatorio, cuando hacemos el pago de nuestro impuesto, cuando generamos la renovación de nuestra tarjeta de operación, toda esta gestión documental y todas estas inversiones que hacemos se hacen de manera anual y si yo trabajo o no trabajo con mi vehículo igual se van consumiendo de manera fija. Estos gastos fijos son muy importantes tenerlos en cuenta porque adicionalmente uno tiene que conocer muy bien cuáles son los beneficios que vienen adjuntos a cada una de estas coberturas. Entonces tenemos que saber muy bien cuáles son las coberturas que tenemos patrimonialmente por nuestras pólizas extracontractuales y contractuales, lo que son daños a terceros y también cuáles son las coberturas que tenemos con nuestro seguro todo riesgo en caso de que lo estemos tomando. Adicional a eso pues el pago de los impuestos que también es un rubro que se toma de manera anual y es importante cuantificar. Al final lo que vamos a tener es una sumatoria de lo que son los ingresos que estamos calculando de acuerdo a nuestro perfil, bien sea propietario o propietario conductor y cuáles son los gastos que tenemos que asumir de acuerdo pues a cada uno de nuestros perfiles. En este caso vamos a tener la sumatoria de nuestros ingresos menos la sumatoria de todos nuestros gastos y vamos a tener en ese ejercicio una utilidad neta de nuestra operación. Bueno, espero que hayan analizado de manera muy consciente cuáles son los gastos que tengan bien calculados sus ingresos y sobre todo que prestemos mucha atención a esos gastos invisibles que no están contemplados en un flujo de caja como este. Cada día recibimos dinero en efectivo y eso hace que seamos muy vulnerables a gastarlo poquito a poco en cosas que no nos damos cuenta, en el tinto, en la empanada, en otras cositas que de pronto van generando gastos mucho mayores. Sobre todo es importante que tengan en cuenta las provisiones. Recuerden que vamos a tener que hacer cambios, mantenimientos y de pronto cosas correctivas, mantenimientos que no teníamos presupuestados y que va a ser muy difícil sacar toda la plata el mismo día si no hemos guardado con suficiencia un ahorro para prever ese tipo de imprevistos. Muchísimas gracias a todos y espero que esta clase les haya gustado. Espero que tengan un buen manejo de sus finanzas y de la administración de su vehículo de aquí en adelante. ¡Gracias!